Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol para platicar de todo lo que ha acontecido en esta jornada, en estas últimas dos jornadas que se dieron dobles en la Liga AMX y bueno que ya arrojó un técnico más despedido en esta liga que bueno se trata de Ariel Holland, técnico del Club León. Ya estamos por cerrar el torneo, Gisus, ¿cómo estás? Estamos, me quedas un poquito más lejos pero no pasa nada, sí un gusto y ya se nos fue el torneo regular en cosa de un par de semanas, digamos se acompletaron todos los partidos, recordar que hubo varios juegos pendientes sobre todo de Rayados que fue a jugar Mundial de Clubes, ya estamos prácticamente completadas las 15 jornadas de este torneo, a nada de conocer quiénes serán, bueno primero los 12 invitados y después vamos a recortar a hoy. Para ahora sí empezar lo que es la liguilla, pero sí muy peleado todavía. Así es, todavía puede pasar cualquier cosa en esta Liga AMX porque está muy cerrada, está muy pareja, todavía hay muchos boletos que están por disputarse, el Super América que viene levantando y repuntando. Las Super Chivas, las Super Chivas. Y necesitaron necesitarse del año para que ganaran. Oye, sí, ya la leañoneta, ya todo es neta, ¿no? Desde que llegó Xavi ahí al Barcelona y pusieron la Xavineta, ahora ya es la tanoneta y todo lo que está sucediendo en esta Liga MX y por ahí varios resultados. Y eso antes de entrar en materia de lo que es ya como tal los resultados de la Liga, pues platicar lo de Holland, ¿qué te parece lo de la salida de Ariel Holland? Digo, lo que se vio en el partido me parece que es un síntoma absoluto de lo que no había, ¿no? En León, de lo que faltaba, de que había una fractura ahí en el grupo y algo que estaba sucediendo. Y que, bueno, me parece que era un secreto a voces y que con lo de Chapo Montes, que no lo convocan ni siquiera para estos dos partidos, me parece que quedó más de manifiesto, ¿no? Sí, parece que ya era cuestión de tiempo, ¿no? Creo que ya se veía venir que al final del torneo quizá no iba a haber una renovación. Iba a depender de si entraba o no a Liguilla, qué tan lejos llegaba. Al final de cuentas, la vara estaba en la final, que fue la que consiguió Holland en el último torneo con la fiera. Y sí, pero todo obedecía que había problemas más extracancha, porque siendo honestos, sobre todo en este último partido contra América, creo yo León no juega mal. La verdad es que tuvo muchas oportunidades, se conjuntan bien todavía ahí Ángel Mena con Meneses. Ahí como que todavía le faltaba ajustar ciertas piezas a Holland, pero sí, evidentemente todo esto iba más sobre un tema extracancha. No sabemos qué tan roto estaba el vestidor con el entrenador y con ciertos jugadores, en este caso el Chapo Montes. Pero efectivamente el mal momento que iba León iba más por una cuestión fuera de la cancha que realmente por un mal sistema de juego. Porque creo yo no estaban tan mal como para pensar en correr al entrenador. Y que luego hay jugadores que no han quizá aceptado del todo el sistema de juego. Ahí yo veíamos la gente ayer en redes sociales que decía que había perdido la mística, que había perdido el estilo, que había perdido tantas cosas. Pero creo que no queda muy claro en sí qué fue lo que faltó. Digo, eran los mismos jugadores, era el mismo plantel que había llegado prácticamente a una final el torneo pasado. Que mucha gente decía la inercia de que había dejado Nacho Ambrís, ¿no? Un poco, imagínate si esto fuera de inercias, cuántos equipos que cambian de entrenador no serían bicampeones. Yo creo que hay muchos temas ahí que quedan muy sueltos y que me parece finalmente los jugadores, digo, no tengo la certeza, no estoy en el vestidor. Pero creo que terminan imponiendo ahí su manera de pensar, ¿no? Que me parece quizá un poco, no sé si algún jugador lidera este tema o varios jugadores. O sea, el vestidor, ¿qué fue lo que pasó? Que Holland no pudo nunca generar esa empatía tal vez con los jugadores. Siendo que Holland no parece un técnico tan duro, por decirlo de alguna forma. O brillero, ¿no? Podríamos pensar que es una persona muy, pues, no sé cómo decirlo, alguien muy tranquilo. O sea, de hecho lo ves en los partidos y quizá tiene sus momentos de arranque, pero no es un entrenador con un carácter explosivo. Es realmente una persona muy seria. Se le ha visto así, sobre todo en conferencias de prensa. Tú lo habrás visto de primera mano. Y sí, me parece que va por esta cuestión de no haber sabido manejar el vestidor. Quizá también este tema de que uno o dos jugadores líderes del equipo hayan decidido, pues, mover las piezas dentro del vestidor. Y eso quizá fue lo que generó esa ruptura en el equipo. Entonces, pues, triste quizá porque es otro entrenador que pierde la oportunidad de demostrar el nivel que tenía. Digo, llevo una final. Creo que esto de la inercia no se hubiera reflejado hasta ese punto. Quizá si llegan a Liguilla y todo, pues, quizá hubiera dicho, bueno, es lo que dejó Ambris, lo último que dejó. Pero no, me parece que Jolan estaba haciendo un buen trabajo. Pero, lo repito, todo termina yendo más por una cuestión extracancha. Y ahora, finalmente a León le quedan dos jornadas. Todavía está en la posición 12. Todavía le faltan Santos y Toluca, que son dos rivales importantes. Ya estaremos viendo quién es el técnico que toma ahí las riendas después de lo que pasa. Por ahí hay varias opciones que se mencionan también. Y que, bueno, finalmente ya quedará en manos del equipo, que además va a tener varias ausencias. No va a poder contar ni con William Tecillo para el próximo partido. No va a poder contar tampoco con Víctor Dávila, que había sido su goleador. Entonces, realmente las... Iván Rodríguez, que terminó siendo expulsado. Iván Rodríguez, digo, ya podrán tener a Colombato después de este partido de suspensión. Digo, cinco expulsiones en dos partidos. Es algo muy extraño. La expulsión que se da en el partido anterior de León ante Puebla. También de Pedro Hernández rápidamente a los cuatro minutos. Ya jugaba con un hombre menos. Digo, son circunstancias que yo creo que se salen de las manos en cuestión del técnico, ¿no? Son cosas que ya, o sea, por más habilidoso que sea un entrenador, ya el poder jugar o jugar ya con una desventaja desde un inicio, pues son cuestiones que pegan. Y ayer con América, además, el tema del arbitraje, o en este último juego con América, el tema del arbitraje, que también fue muy extraño. Digo, yo creo que la América fue mejor. Decía Holland que cuando estaban once contra once, León pudo haber hecho más, tuvo las llegadas más claras, pero yo creo que América es un equipo que está jugando muy bien. Sí, en este partido específicamente me parece que no hubo un equipo que hubiera dominado como tal todo el partido. Me parece que los dos tuvieron sus oportunidades. Y en ese sentido, León hizo un muy buen partido, inclusive ya con expulsiones y demás. Me parece que los postes, la falta de Tino, tanto de Menezes como de Mena, incluyeron para que no hubiera goles para la fiera. Pero me parece que sí, no fue su peor partido del torneo y le hicieron frente a un América que, pues con Fernando Ortiz, ahorita no se sabe si vaya a ser interino o iniciar el siguiente torneo. Porque pues quizá, si llega a hacer bien las cosas en este cierre, ¿por qué no pensar en una renovación ya como entrenador fijo? Porque ha estado haciendo bien las cosas. Digo, me parece que todo lo que Solari no pudo quizá implementar en su sistema de juego con el gran plantel que tenía, acá Fernando Ortiz, siendo entrenador de fuerzas básicas, pues ha encontrado una forma que todos los jugadores o la mayoría han entendido. Y pues también ha levantado el nivel de varios que quizá no se esperaría. Por ejemplo, esas endejas que no llegaba como un gran refuerzo, llegaba como esos jugadores que luego no te explicas por qué los busca la América. Como Luis Fuentes. Como Luis Fuentes. Y de repente son la figura del equipo y lo vimos en este último partido que anotó un golazo, el segundo del encuentro. Y sí, me parece que Ortiz está... Ese sí es un efecto del entrenador. Y me parece que América está para llegar a Liguilla. No sé si hasta de forma directa, porque en teoría todavía puede. O por lo menos haciendo frente en lo que sería la reclasificación. Y que justo ahora que mencionas el tema de la América, con estas victorias seguidas, ya que tiene el técnico Fernando Ortiz, ¿cómo se explica uno que cambie tanto un equipo? De una salida de un entrenador, la llegada de otro. Digo, lo veíamos y nos burlábamos un poco aquí de Dani, de producción de la América, como había empezado. Y de repente ya nadie le gana a la América. Y lo principal es, en este torneo de la Liga MX, y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, muchas veces no es cómo inicias, sino cómo terminas. El torneo es la parte más importante. Y qué bueno, se le viene un partido muy bueno a América para medir realmente esa capacidad que tiene ahora. Va a jugar, estar jugando contra los Tigres. Ese partido va a ser muy interesante. Y bueno, ya que nos metimos en temas de cambios de entrenadores, también, digo, ahora con Chivas se vino el cambio a Ricardo Cadena, que también ahora resulta que Chivas hila dos partidos ganados de manera consecutiva, se mete también por ahí en los lugares siete, ocho, cerca de adentro del top ten, prácticamente casi asegura ya repechaje. Y pues, o sea, aquí yo creo que es importante plantear una pregunta, Yisus, o sea, ¿qué tanto influye ya en el fútbol actual, o por lo menos en el fútbol mexicano, el tema de que un técnico ya no te convenza, ya no convenza a los jugadores, de que algo no funcione, y que de repente llegue otro, y por arte de magia, o sea, no es algo que tenga un proceso, no, 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 ni siquiera necesitan de pretemporada, no necesitan de estar trabajando antes. Llega el técnico, le mueve dos, tres cosas, mete dos, tres jugadores, y el equipo cambia totalmente. Pues lo estamos viendo, y no solamente en México, justamente hablabas de Xavi Hernández, que entra de emergente con el Barcelona, y aunque bueno, ya, lo eliminaron de la Europa League, donde estaba haciendo muy bien las cosas, pues en la liga levantó al equipo al punto de, digo, todavía con varios puntos de distancia, pero pelearle hasta cierto punto al Real Madrid la posibilidad de ganar el campeonato, que ya, no sé si es producción, que ya están seguidos contra el título, pero sí, o sea, definitivamente fue un cambio de lo que venía siendo el Barcelona, y acá en México ya estamos viendo varios ejemplos, también el caso de Javier Aguirre, que ya lo hablamos, Víctor Manuel Bucetich mete al equipo entre los primeros cuatro en poco tiempo, en el caso de Chivas, que también ya dos partidos ganados, que me parece todavía sigue dejando varias cosas ahí pendientes, no es como que haya ganado con autoridad, pero le gana Cruz Azul, y le remonta en casa a Tijuana, entonces me parece que algo, algo hacen los entrenadores, no sabemos si es el discurso dentro del vestidor, no sabemos si es algo que los, que si cambia de posición un jugador, que si le dice, sabes qué, no vayas hacia adelante, quédate, o sabes qué, métete más salario, o sea, no sabemos qué es lo que influye en cada caso particular, pero lo que estamos viendo en general, es que cambia el entrenador justo a mitad, o al final del torneo, y los equipos cambian, o sea, cambia la mentalidad, no sé si, si sí pareciera luego este tema de tenderle a la cama a los entrenadores, de forma directa o indirecta, porque hay unos más claros que otros, pero al final parecería que sí, los jugadores mentalmente pierden ese interés, y esas ganas de querer pelear por un ideal que te da un entrenador, y se apagan. Oye, pero qué fácil, ¿no? Qué sencillo ser jugador de fútbol en un punto donde, bueno, no funcionan, no produces, y de todas maneras, digo, ganas, de todas maneras sigues teniendo un lugar, o sea, ya algo no te gusta, y el lugar de que se muevan las piezas, se mueve la cabeza, digo, esta parte ya hasta de, me parece que hasta inmadurez de los futbolistas, digo, imagínate en cualquier otro trabajo que estés, que diga a la gente, no, pues yo no quiero producir, porque no quiero que mi jefe siga ahí, ¿no? O sea, imagínate la mentalidad que puede llegar a tener el futbolista, en este aspecto, la inmadurez, en cuanto que no toman en cuenta que están desarrollando un trabajo, o sea, realmente lo que están haciendo ellos, el jugar fútbol, el entrenar todos los días, el generar buenos resultados, es parte de su trabajo, es parte de su vida diaria, y que finalmente el no ganar es autosabotearte, porque la única responsabilidad que tienes como futbolista es ganar cosas, generar y producir, muchos de ellos ni siquiera estaban jugando de manera regular, en el caso particular de León y de Chivas, son jugadores que quizá ni siquiera, o sea, estaban en la banca, no entraban, y de repente pues ganaban dinero y se mantienen, no tienen un contrato de cuatro o cinco años y pobre del equipo que los despida, pues hasta los tiene que recompensar, entonces me parece una posición muy cómoda de los futbolistas, y que bueno, luego después puede traer, me parece otro tipo de consecuencias, si se permite que los jugadores se adueñen de esa manera de las instituciones. Y fíjate que hablando en el caso particular, por ejemplo de los Pumas, ya vimos dos casos de jugadores que a mitad de temporada terminan siendo despedidos, o finiquitan de común acuerdo el contrato, como fue el caso el año pasado de Gabriel Torres, que se va a las cuatro o cinco jornadas de arrancado el torneo, y ahora recientemente Cristian Batoquio, este jugador argentino también recibe el contrato cuando estábamos en la jornada nueve días del torneo, y luego son cosas que te imaginas con entrenadores, porque siempre pasa, pero con jugadores no, con jugadores pues lo sientas en la banca todo el torneo, y al final lo despides, lo prestas, lo cambias, lo que sea, pero ahora ya podemos empezar a ver estas cosas, que como dices es complicado, inclusive con los entrenadores, ya los equipos se la piensan, porque las cláusulas de, bueno, no de rescisión, sino cuando los corres antes de tiempo, ya terminan siendo más caras, y el tema económico, la pandemia ya pone a pensar a los equipos, si lo corro, no lo corro, qué tanto vale la pena, qué tanto estoy perdiendo, o sea, ya analizan con mucho más detalle el decidir despedir a un entrenador, o en este caso que el entrenador renuncie, pero sí son muchos factores que estamos viendo, y hablando de los jugadores, me parece que tienen realmente que ponerse las pilas en general, y no caer en esta comodidad de decir, bueno, no juego, voy a la banca, que al final de cuentas, cada equipo les ofrece ciertos bonos, de sabes que si anotas tantos goles, si juegas tantos minutos, te bonificamos y tal, pero al final si están cómodos con lo que ganan de sueldo base, pues de ahí no se van a mover. Sí, eso es un tema bien complicado, que habrá que revisar en el caso de Jola, digo, en el caso de Lilini, ahorita que mencionas Pumas, me parece que hay mucha conexión con jugadores, se ha ganado ahí un poco el respeto del grupo, le confían, dicen que Lilini, Lilini, y sí, o sea, ves el grupo de jugadores que tienen hambre, digo, el caso particular del Palermo, Ortiz, cómo levantó su juego, me parece que todo eso es señal también del respaldo que tiene el grupo hacia el entrenador, el mismo Alan Mosso, ves jugadores que no tenían un renombre en la Liga MX y de repente en Pumas salen y hay jugadores que se han ido bien vendidos, incluso el caso de Eric Lira por ahí, otros elementos que se han ido muy bien. Carlos González. Carlos González a los Tigres, o sea, realmente creo que se ve esa unión y el respaldo y qué es lo que pasa cuando esto sucede, pues que Pumas ha llegado a la final de la Liga MX, se ha quedado en semifinales el torneo pasado, está en la final de la CONCACAF Liga de Campeones, entonces todo esto me parece que se ha reflejado porque el grupo decide trabajar también con el técnico. Es el poder que tiene el grupo, de decir, bueno, no es como que vayan y le digan al director deportivo, quítame a este entrenador, con acciones, con lo que se hace o se deja de hacer en los entrenamientos y en la cancha, se demuestra cuando no están a gusto con un entrenador, y en el caso de Lilini, desde que llegó, hay que decirlo, llega como interino hace dos años a Pumas y los mismos jugadores se externaron, que no querían el cambio, ya querían, se la jugaban con Lilini el resto del torneo y posteriormente, digo, después de haber llegado a la final y todo, pues ya se oficializa como el entrenador. Entonces, ¿a qué grado un director de fuerzas básicas ahora ya es un entrenador, un entrenador que da resultados y que además, ya inclusive se habla de opciones en otros equipos, o sea, está a punto de renovar con Pumas, se habla de que ya están a nada, pero por ahí dicen, no, pues a Chivas, porque, pues formación, jugadores mexicanos, es el ideal. Santos, también, después de lo de Caixinha, y que ahorita, este, no, no termina de encontrar quizá al 100% resultados con el actual entrenador, también pone sobre la mesa a Lilini. Y entonces, este cambio de dejar de buscar a los entrenadores de alto rango, ahora también empezar a buscar en la formación, porque es algo que se había dejado. O sea, hay muchos entrenadores que en algún momento, desde el primer momento que se les dio la oportunidad, dieron resultados y también se ha dejado de trabajar en eso. También se necesita preparar a entrenadores para el futuro y no siempre estar buscando la misma baraja de entrenadores. Sí, porque aparte no se ha renovado mucho. Entonces, muchas opciones, pero bueno, ahí están Lilini, y Larcamón, que son dos entrenadores respaldados por grupos sin demasiado presupuesto, digámoslo así. Y eso, pero revisamos rápidamente los resultados de esta jornada que acaba de finalizar y que bueno, Dios arrojó varios resultados ahí importantes. Sí, bueno, el más destacado me parece en el Caxa que con Jimmy Lozano precisamente da la campanada y le pega a los superlíderes tigres. Por ahí, el jugador Rodrigo Aguero que está teniendo un temporadón a acorde con lo que hemos visto con los delanteros del Caxa de los últimos años. Pachuca, que gana por la mínima al Puebla del Arcamón y que se pone como líder general. El equipo de Armada está haciendo muy bien las cosas. el Mazatlán de Gabriel Caballero le pega uno por cero a Santos y pues aunque ya está lejos de posibilidades de Liguilla pues bueno, está tratando de cerrar dignamente. Las Chivas que pues perdieron uno cero con Tijuana y le dieron la vuelta y ahora están a nada de amarrar un lugar en Liguilla y hacer un despapo ahí adentro en la reclasificación. Juárez de último minuto le pega al Toluca de Ambriz que pues también Ambriz no se sabe cuánto va a durar en Los Diablos seguramente le dan las gracias y va a volver al lugar donde fue feliz. El Atlético de San Luis le pega a los Pumas 2 a 0 en el Alfonso Lastras y también está ahí ya peleando en posiciones de Liguilla hablábamos de la América que le pega 2 a 0 a León y rayados rayados que con Bucetich venía haciendo bien las cosas y en este juego oye qué tan mal anda Vincent Jansen y toda la ofensiva que en el último minuto un disparo que va al arco y le pega en la cara a Jesús Gallardo y lo noquea y ahí se acaba el partido el tema de la ofensiva de rayados es tristísimo pues bueno pero bueno poco a poco han ido levantando otro caso de que con Javier Aguirre no funcionaba llega Bucetich y funciona pues así la liga mexicana Jesús así la liga mexicana amigos que nos ven a través de zona de gol pues con esto nos despedimos y vamos a estar si te parece decimos nada mal los partidos que van nada que comienza ya este viernes con Puebla recibiendo a Lecaxa va a estar bueno el Lecaxa del Jimmy Lozano y el Puebla del Arcamón tienen para dar un buen partido este Juárez juega ante Mazatlán ese partido creo que si ya no pinta tan bien Pachuca va a enfrentar a rayados dos equipos que en general han venido haciendo bien las cosas puede ponerse bueno lo mismo que el Tigre de Santa América el Pío Correa enfrentando a su ex equipo las Chivas reciben a los Pumas en el estadio Acron es la actividad del sábado ya por la noche el domingo Toluca recibe al Atlas el campeón tratará de mantenerse en los primeros puestos para clasificar directo a la liguilla Cruz Azul recibe al Atlético de San Luis este Cruz Azul que también el San Luis viene el Cruz Azul no la tiene fácil el San Luis viene levantando también cerramos la actividad a las 7 Santos recibe al León en donde no sabemos si será Nelson Sebastián Más o Carlos María Morales no se sabe quién será el interino todavía no se anuncia y a las 9 de la noche Tijuana cierra recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro esa es la actividad de la penúltima jornada ya estamos ganada y se va a mover mucho la tabla sobre todo en la parte media para saber quién entra quién sale de los 12 que van a clasificar y se va a poner interesante pues ahí está vamos a estar muy pendientes de todo lo que esté sucediendo y también la próxima semana estaremos platicando aquí en la zona de gol muchísimas gracias Jesús invitamos un gustazo como siempre y que sean buenos partidos este fin de semana pues ahí está vamos a esperar los resultados por lo pronto seguramente Chivas le va a ganar a los Pumas nosotros nos vemos la próxima semana no se pierda todo el contenido porque se nos viene la liguilla y vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede nos vemos hasta pronto Chivas